Para nadie es un secreto que el significado de algunas palabras en español varía de país a país. Por eso, en estas cápsulas hablaremos de términos o expresiones que usamos en Costa Rica y que son distintos a otros países hispanos. ¡La playa de mi con! Ya estamos terminando mayo, pero no quería dejar la oportunidad de hablar de estos bichitos, los abejones de mayo. Y es que en la mayoría de países un abejón es una abeja de gran tamaño, lo cual tiene lógica, porque termina con el aumentativo on, como taza, tazón, mujer, mujerón. El tema es que en Costa Rica abejón es cualquiera de las 800 especies de escarabajos que tenemos en el país, a excepción de la mariquita, esa nunca será un abejón. Tan es así que al buscar en el diccionario de la lengua española, la definición para Costa Rica dice nombre genérico de varias especies de escarabajos. Bueno, pero abejón de mayo sí es más específico, me van a decir algunos. Pues sí, tan solo como 70 especies, aunque para mí todas son iguales. Y son esas que salen entre abril y mayo, con las primeras lluvias. Este año incluso empezaron a salir en marzo. Abejones de marzo. ¿Y por qué las llamamos así? Bueno, en una conversación con don Víctor Sánchez, lexicógrafo y presidente de la Academia Costalicense de la Lengua, él me explicó que es por qué el sonido de esos insectos se confunde con el de una gran abeja. Yo les voy a confesar que a mí no me gusta mucho, pero me da cierta lástima que cada vez aparezcan menos. Y es que además del cambio climático, su larva, a la que llamamos joboto o jogoto, se considera una plaga porque se alimenta de las raíces de los cultivos. Entonces es común que se escarbe la tierra para sacarlos de ahí antes de sembrar, o que muera por los agroquímicos. Tenemos los diccionarios de costarriqueñismos también, que registran varias frases en las que se utiliza la palabra abejo. Pero la que yo más he escuchado es parecer abejón de mayo, que se usa cuando una persona, por andar medio dormida o distraída, choca contra paredes y muebles. Igual, igual a los que vemos en nuestras casas. ¿Los conocías con ese nombre? Si sos de otro país, ¿cómo les llamas a los abejones de mayo? Y si te gusta la cápsula, compartirla con hispanohablantes de otros países. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!